Mira, mira. Ya, ya, déjame en paz. ¿Cómo te sientes, mijito? Muy bien. Ya le controlamos la diarrea. Ya se lo pueden llevar. ¡Qué padre! Oye, pero ahora sí tenemos que cumplir nuestro compromiso con solidaridad. ¿Cómo? Quedamos en pagar la clínica cuidando nuestra salud. Y es que Lalo no se lava las manos antes de comer. Y yo sí, papá. Pues muy bien. Vamos. Qué suerte que trajimos a Lalo a tiempo. Y qué bueno que en la colonia nuestro comité de solidaridad aportó el terreno. Y se usaba. Y que nosotros pusimos la mano de obra para la construcción. Si no, pues ¿cuándo? No, y mejor todavía que Solidaridad haya puesto la lana. Y que el Seguro Social esté manejando también la clínica. ¿Quieres manzana? Sí. Pues lávate las manos. Solidaridad. Unidos para progresar. ¡Gracias! Gracias.